Todos me conocen, pero no saben quién soy. Usado por todos y recordado por nadie. ¿Caso será ese mi destino? ¿El morir olvidado en algún rincón de la mente? Todos son felices con ellos mismos. Pero yo, y amado de muchas maneras. Rayita. Palito. Curvita. O quizás sombrerito. O simplemente soy esa línea suave que recorre la cima de una letra. Desde su inicio hasta el fin. No más rayita encima de la N. Sí, a la virgulilla. Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Relly Campos. Y esta vez vamos a hablar del primer civilismo. O sea, lo que viene después del primer militarismo. No me acuerdo. ¿Cómo que no te vas a acordar? ¿No te acuerdas que hicimos el primer militarismo? Incluso el primer militarismo lo dividimos en dos videos. Cautismo militar y la prosperidad falacia. ¿Cómo que no te vas a acordar? Si los militares dejaron al Perú hecho mierda. Y ahora es tiempo de que nos dejen hecho mierda los civilistas. Bueno, vamos con el video. Ya te vas a acordar. Este video es real y grosero. Los datos célebres son pobres resúmenes. Y debido a su contenido, deberías ponerte a leer. Por si no lo recuerdas, el Perú se volvió un país libre e independiente. Y los primeros gobernantes fueron los militares. Y esa época se llama el primer militarismo. Que ya hice un video sobre eso. Y está dividido en dos. El caudismo militar y la prosperidad falacia. Y para que entiendas el tema de hoy, vamos a recordar así rapidito. El primer militarismo lo inicia Lamar. Siga Agustín Gamarra, José Orbegoso. Luego el presidente militar más joven del Perú, Felipe Salaverri. El gobierno de Santa Cruz. Y aquí se da la confederación peruana boliviana. Pero la desintegra Gamarra y vuelve a iniciar su segundo gobierno. Luego sigue una pequeña etapa llamada anarquía militar. Y termina con la llegada de Ramón Castilla. Y todo, todo eso está explicado en el primer video del primer militarismo. Pero en el segundo video está la prosperidad falaz. Época donde vivimos gracias a la popó. Y aquí inicia Ramón Castilla. Sigue Chenique, otra vez Castilla. Luego pasa a San Román, Antonio Peser. El primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Donde se da la guerra con España. Y termina con el gobierno de Balta. Y aquí termina el primer militarismo. Y por ende, un Perú hecho mierda. ¿Por qué? Porque los militares se habían dedicado a gastar dinero entre ellos. ¿No sería mejor invertir en educación, cultura? Luchar contra la corrupción. Invertir en educación. Luchar contra la pobreza. Contra la contaminación. Invertir valores en los peruanos. ¡Calla mierda! O sea, gastan el dinero en militares. Y como Perú está en la mierda. El pueblo peruano exige un cambio. E inicia el primer civilismo. ¡Se vayan a la mierda! Ah, pero para iniciar el primer civilismo no fue nada fácil. No, 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 no. Cuando el primer civil está a puertas de recibir el Perú. Unos militares se levantaron. Bueno, unos hermanos. Ellos son los hermanos Gutiérrez. Básicamente son cuatro, pero solo nos interesan tres. Silvestre Gutiérrez, Marceliano Gutiérrez y Tomás Gutiérrez. Pero como el pueblo está cansado de militares, asesinan a Silvestre. Esto enfurece a Marceliano y a Tomás y toman de rehén al expresidente Balta y lo asesinan. Esto desata la furia del pueblo y terminan asesinando a Marceliano y Tomás. Y claro, luego de ser asesinados, son colgados desnudos en la catedral. Y listo, ahora sí, inicia el primer civilismo de 1872 a 1879. En el primer civilismo solo hay dos gobiernos. El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle y el de Mariano Ignacio Prado. Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle de 1872 a 1876. Algo que debes saber es que el Partido Civil es el primer partido político del Perú y se creó unos cuantos añitos atrás. Anda, chequeate el video de Prosperidad Falaz para que sepas cómo y por qué se creó. Y como es un partido civil, este se preocupa más en incentivar la cultura, algo que los militares no habían hecho. Incluso se llegaron a publicar muchos libros de gran aporte cultural, como El Perú, Tradiciones Peruanas, Historia del Perú Independiente y otros libros muy pero muy importantes. ¿Todo para qué? Para que el pueblo lo pueda leer. Claro, porque al peruano le encanta leer, le encanta investigar. Él para en los libros, 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 libros. ¿Acaso tú crees que paran viendo videos en YouTube de 10 minutos de historia? ¡No! También promovió la educación. Es decir, que en los colegios de Perú, o en los colegios de Perú, dije, oye, 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 dije colegios del Perú. ¿Quién está editando este video? ¿Que no conoces la realidad peruana? En los colegios de Perú, la educación se volvió gratuita y obligatoria, ya que la educación era un privilegio que solo los más adinerados podían tener acceso. Por suerte, ahora la educación es gratis y libre para todos. Todos tenemos derecho a ella. Y sí, sé que los niños lo están aprovechando. Soy el mejor en el Fortnite. Te mate, que es un ch... que me ha matado ahora. O, 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 bueno, los jóvenes, los jóvenes lo están aprovechando. ¡Estonea! ¡Mételo, sí! ¡Mételo, mételo, mételo! Bueno, los adultos lo están aprovechando. ¡Capital, ¿qué pasa? ¡Vamos! ¡Gire esa tuerca! ¡Gire esa tuerca! Vaya en sala. Ya que con el primer militarismo se gastaba dinero en burocracia y militares, pues acá es lo opuesto. Manuel redujo el ejército y la marina peruana porque consideraba un derroche de dinero innecesario. Yo creo que hay que reducir el ejército, ¿ah? Porque no tenemos para pagar, no tenemos plata, estamos en la mierda. Y tampoco creo que alguien nos haga una guerra, creo que es lo mejor. Y sí, eso hizo, redujo el 70% del ejército. Y así nos fuimos a una guerra después. Así que el Perú está en la mierda gracias a los militares, entonces no hay con qué pagar. ¿Por qué? Porque el guano se está acabando y ya no era suficiente para poder pagar nuestras deudas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Un olor a pedo, no, no, a caca, no, no, no. Hago más rico a polvera, no, no, a gasolina, no. Mmm, huela a salitre. Sí, el Perú tenía mucha suerte. Necesitábamos plata y aparece la caca. Se acaba la caca y aparece salitre. Así que tenemos más recursos. Entonces, tenemos una enorme deuda que pagar y minerales que exportar. Porque sabes que las deudas no se pagan solas. ¿O qué crees? ¿Que un fantasma va a pagar nuestra deuda? Porque sí, los fantasmas existen. En esta casa habitan fantasmas. Hace varios días, yo dejo mi comida en las mesas y pum, desaparecen. Entonces, para que nadie nos quite el salitre, Manuel decide nacionalizar dicho salitre. Para que el Perú sea el único que puede exportar dicho salitre. Y por ende, el único que pueda tener muchos y muchos ingresos y así salir de la miseria. Entonces, como ya nacionalizamos el salitre, Manuel hace una alianza con Bolivia y Argentina. Pero Argentina no lo firma, porque tenían un roche con Bolivia por unos territorios. Así que la alianza solo se firma con Bolivia. Y sí, Argentina y Bolivia tenían un problema de territorios. Bueno, empecemos a exportar el salitre. Ay, pero espera, no tenemos tecnología. Bueno, María Ignacio Prado se va a pedir préstamos para poder exportar este mineral. Pero cuando fue a pedir dicho préstamo, fue declarado no confiable para préstamos. Porque ya teníamos una super deuda. Entonces, Manuel anula ese contrato Dreyfus. Un contrato en el cual se estipulaba que la empresa Dreyfus era la que tenía todo el guano. Pero con esta anulación, el guano pasa a los cocinatarios peruanos. O sea, a los vendedores peruanos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos salitre, pero no podemos exportarlo. Pero parece que Bolivia y Chile tienen un pequeño conflicto. Pero hay que dejarlos a ellos, ni que tuviésemos algo que ver con ellos. Bueno, no importa. Total, ya encontraré la forma de cómo exportar a salitre. Chicos, ¿ustedes por qué están peleando? Y ahora sí, vamos con las obras. En este gobierno se creó la Escuela de Construcciones Civiles y Minas. Actualmente, la UNI. La Escuela Superior de Agricultura. Actualmente, la Agraria. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en la San Marcos. Y bueno, el gobierno acabó ahí. Con un Perú con un poquito de cultura, pero en la mierda. Pero teníamos algo más de cultura. Con abundantes alitre, pero sin poder exportarlo. Y con un conflicto de Bolivia y Chile que no teníamos nada que ver. Bueno, pero eso no importa porque total, no tenemos nada que ver con Bolivia. E inicia el gobierno de Mariano Ignacio Prado. De 1876 a 1879. Prado recibe el Perú hecho mierda. Pero ese video ya lo hice. Así que anda, chequéalo porque no te voy a repetir todo. Solo la última parte. En el año 1879, Bolivia declara la guerra a Chile. E inicia la guerra del Pacífico. Entre Perú, Bolivia, Chile. Y justo, justo al inicio de la guerra. Prado se va del país. E inicia la guerra del Pacífico. Con un nuevo hijo de pu... Llamado Nicolás de Pierola. Y aquí te dejo el video de la guerra del Pacífico. Por si quieres seguir esta historia. Hey, muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos. Si es que tienes amigos. Para que alguien aprenda algo chévere y divertido el día de hoy. No te olvides de seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video. Porque no sé cuándo lo subiré. Pero igual, no te olvides de seguirme. Y recuerden, chicos y chiquititas. Lean. Aprendan. Ah, y sean felices. ¡Suscríbete al canal!